Hija, lo viste, lo viste, lo viste, lo vi, lo vi. Tranquila, respira, respira. Todo va a estar bien. Mamá, me tengo que ir de aquí. ¿Qué les digo a la familia? Algo, lo que sea, me tengo que ir de aquí, no puedo estar aquí, mamá. Ya me voy, ya me voy. ¿Y esta sorpresa que celebramos? Nada. Es mi manera de disculparme con ustedes por mi actitud. Nunca debí alterarme como lo hice. Me da gusto que lo aceptes, ¿eh? Por mi parte, ya todo está olvidado. ¿Te preparé los molletes con jamón que tanto te gustan? ¿Me perdonas? Sí, mami, también te perdono. Ven, siéntate. No, no creas que me olvidé de ti. Te preparé los hot cakes, que sé que son tus favoritos. Mira nomás qué cosa más rica. Qué rico. Gracias, mi amor. Haría todo lo necesario para protegerlos y verlos felices. Mi familia es mi mayor prioridad. Bueno, coman tú, ya empezaste, pero se les va a enfriar. Coman ustedes. ¿Quieres guacamole? Estuvo muy padre la clase hoy. Lástima que los demás no las pudieron cambiar de escuela. Esperemos que pronto los puedan convencer. Ay, por fin llegué. Bueno. Hola. Espero que no me hayas tenido que esperar mucho. Ah, güey. Acabamos de salir. Ay, pues ya vámonos porque todavía tienes que hacer tarea. ¿Y tu mamá? Ay, de seguro se le hizo tarde como siempre, ¿verdad? Yo creo que sí, pero ya no de tarde. No se preocupe. Hola. Buenas tardes. Bueno, está bien. Cualquier cosa te metes a la escuela para que estés más segura, ¿sí? Sí. Bye. Adiós. Despide. Adiós. Margarita está muy emocionada con este recital. Se la pasaba ensayando todo el día. Ni me digas que ya me tenía mareada con tantas vueltas. Sí. Ya sé. Margarita. Ay, ya vamos a empezar. Besar. Ven. Nos sentamos. ¿Se va a quedar aquí? Ahí está. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a este primer recital del año. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a este primer recital del año. Es él. Es Román Alcántara. Elinor. Dios. ¡Dina! 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 ¡Hija! ¿Lo viste? Sí, hija. Lo viste. Tranquila. Respira. Todo va a estar bien. Mamá, me tengo que ir de aquí. ¿Qué les digo a la familia? Algo, lo que sea. Mamá, me tengo que ir de aquí. No puedo estar aquí, mamá. Ya me voy. Ya me voy. No, no, no. Te divirtieron, ¿verdad? Sí. Estuvo muy divertido. ¿Joaquina? Sí. Hija, ¿cómo les fue? Muy bien. Nos aplaudieron mucho, ¿verdad, papá? Sí. Fue que lo hicieron muy bien, ¿eh? Y hasta mi papá me regaló estas flores. Están bien bonitas, ¿verdad? Sí. Pero no vas a regresar a esa escuela jamás. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y vete olvidando del ballet, porque nunca volverás a bailar. A ver. Tranquila. Voy a hablar con ella, ¿sí? ¿Te vas a tu hermanita? ¿Mm? Vale. ¿Qué te pasa, ah? No puedes seguir oponiéndote a que Margarita estudie ballet. Te pido que confies en mí. Es lo mejor para Margarita. No puedo hacerlo si no me das una razón lógica. Dime por qué no quieres. No, no me preguntes. Si no me dices lo que está pasando, yo mismo llevaré a Margarita a esa escuela y me aseguraré de que no falte en ninguna clase. No lo hagas. ¿Qué dices? Román Alcántara, el director de la escuela. ¿Cómo? No, no. Seguro me lo dices para que Margarita no siga estudiando. Te juro que te estoy diciendo la verdad. Por eso son mis noches de insomnio y pesadillas. ¿Es verdad? Tú, mi esposa, fuiste... Ese infeliz me marcó para toda la vida. Ese día nunca se irá de mí. Por eso no quiero que mi hija sufra lo mismo que yo. Perdóname por no haberte dicho nada, pero entiende que... ¿Me rechazas? Me cuesta trabajo que hayas estado con otro hombre. No fue algo que yo busqué. Pero aún así es algo que no puedo aceptar. Lo mejor es que nos separemos por un tiempo. Mañana mismo dejo esta casa. No pensé que Manuel fuera a reaccionar de esta manera, hija. Debería de apoyarte en vez de darte la espalda. A mí también me duele, mamá. Pero no puedo obligarlo a estar a mi lado. Le daré el tiempo que quiere. Si es necesario, me vengo a vivir contigo para apoyarte en todo lo que necesites. Porque de seguro ahora vas a tener que trabajar tiempo completo. Lo vemos más adelante. Manuel no dejará de hacerse responsable de nuestros hijos. Y seguiré trabajando medio tiempo para estar con ellos. Pero si es necesario, sí te pediré tu apoyo. ¿Y sabes que siempre contarás conmigo? Y más ahorita que te reencontraste con ese hombre. Pero tú volveré a ellos a superarlo debido. Esta vez era diferente, mamá. Antes era una niña. Pero ahora soy una mujer adulta. Y lo voy a enfrentar. ¿Estás segura? Sí. Y no solo lo hago por la protección de mi hija. También lo hago por todas las niñas que ese hombre puede lastimar. No. 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 No.